Luego dices que no te amo Luego dices que no eres nada para mí Luego dices que ni siquiera te miro Y solo tengo los aves ojos para ti Y te quejas a todo el mundo Y les dices que te desprecio Y les dices que tu amor no tiene precio Equi, tú si me amas con amor muy regio No protestes, no protestes, no No te quejes, no te quejes No protestes, no protestes No te quejes, no te quejes Y sabes que no es verdad Que te amo profundamente Que lo eres todo para mí Y que miro solamente hacia ti Por eso no te quejes No protestes, no revuelvas el ambiente Pues lo sabe bien la gente Que no hay para mí nada Hasta el presente como tú No protestes, no protestes No te quejes, no te quejes No protestes, no protestes No protestes, no protestes No te quejes, no te quejes No te quejes No protestes, no protestes 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 No protestes, no protestes, no, no te quejes, no te quejes. No protestes, no protestes, no te quejes, no te quejes. Y sabes que no es verdad, que te amo profundamente. Que lo eres todo para mí, y que miro solamente hacia ti. Por eso no te quejes, no protestes, no revuelvas el ambiente. Pues lo sabe bien la gente, que no hay para mí nada, hasta el presente como tú. No protestes, no protestes, no te quejes, no te quejes. No protestes, no protestes, no te quejes, no te quejes.